Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Pues parceros como veian en el titulo en este dia vamos a sacar una ropita que ya no le queda a mi hija Pero pues esta en super buen estado Entonces pues vamos a mirar que no le queda y que zapaticos que cosas ya podemos por ejemplo regalar Pues estabamos pensando para alguien que sea por ejemplo de bajos recursos Pues nosotros no tenemos mucha pero la verdad no somos de los que nos gusta quemar la ropita ni nada de eso Porque pues realmente la ropita esta en buen estado y le puede servir a otra niña Entonces pues vamos a mirar que sirve y que podemos regalar Y ya pues regalarle a una persona que realmente lo necesite Bueno amigos ya luego de la búsqueda de la ropita que ya no le queda a mi hija Pues encontramos estos lindos vestidos que le teníamos Y pues esos zapaticos que pues ya no le quedan Los zapaticos ya pues habíamos pensado pues regalarlos pero Para regalarlos nosotros siempre cada vez que vamos a regalar algo lavamos todo muy bien No nos gusta pues regalar algo sucio ni nada de eso Pues como ven los zapaticos y todo están en muy buen estado También pues vamos a regalar la tina de mi hija Realmente la utilizó como dos mesecitos nomás Porque pues a ella no le gusta bañarse en tina Le tenemos una tina que es más grande donde cabe más agua Entonces pues a ella le gusta más esa por lo que le tapa todo el cuerpito y así Entonces la tina no es porque esté dañada ni nada de eso La tina también está casi como nueva Los vestiditos pues la verdad los regalamos en perfecto estado Porque nosotros somos del campo Entonces pues acá más que todo utiliza pantaloncitos y chaqueticas Entonces los vestiditos quedaron en muy buen estado Como se pueden dar cuenta Pues decidimos regalar esta ropita porque realmente la teníamos ahí Y hay pues otras personas que son de bajos recursos Y pues por debido al trabajo, a pagar arriendos, todo eso Pues no pueden darle así muchos lujitos a su hija Entonces pues acá vamos a regalar esta linda ropita Ahora vamos a proceder a tomarle fotito a cada cosa Y ya publicamos todo por Marketplace A ver que personita pues recibe ya con todo respeto Este video no es de humillar a nadie Ni de decir que uno es más que otro Simplemente pues la ropita la tenemos ahí Y pues obviamente otra personita la puede utilizar Porque sería una lástima que quemar estos lindos vestidos Obviamente pues no soy de esas personas Soy de los que me gusta que, o sea, reutilizar Para que, para no tener que desperdiciar tampoco el dinero Porque pues quemarlo sería también quemar el dinero Entonces ahora vamos a publicar A ver que personita nos recibe esto Bueno amigos, mientras trataba de publicar la ropita Me acabo de dar cuenta que Salomé Se pegó una embarrada en ese charco Vamos a ver qué pasó Mira usted cómo se volvió Salomé Se volvió nada Vamos y se baña Vamos Bueno amigos, acá ya ingresamos a Marketplace Ahora vamos a proceder a publicar la ropita Salomé Gracias por ver el video. 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 Gracias.